Hola amigos, bienvenidos a mi canal Estrategias Diarias a un nuevo día más tomándonos un cafecito. Bueno, pues estos cafecitos la verdad es que por la mañana, hoy lunes por la mañana, día 31 de enero, saben la mar de bien. Venga, podéis ir a coger un cafecito y venir para aquí. Bueno, qué comentar. Hoy arrancamos lunes, ayer, pues bueno, fue el fin de semana, ya vimos lo del reto del móvil. Complicadillo, pero bueno, sí que es verdad que iremos a la solución mixta. Vamos a quitar ciertos momentos de móvil manía y vamos a dejarlo sin móvil. Ya os iré contando cómo evoluciona la cosa, porque tengo que buscar una sistemática para poder crear una rutina. ¿De acuerdo? Luego, a continuación, deciros también este libro que me estoy más que avanzando. Llevo también unos cuantos meses leyéndolo a ratitos, con eso de la constancia a ratitos. Es un libro bastante denso, pero Innovation Project Management es un libro muy interesante para los que gestionáis proyectos, porque no todos los proyectos son al estilo clásico, es decir, no todo es coste, no todo es tiempo, no todo es alcance, porque a veces la naturaleza del propio proyecto no está perfectamente definida. Son proyectos de innovación y, por tanto, precisan de una, digamos, búsqueda activa de cuáles son realmente los entregables. ¿Vale? Entonces, es un libro específico, pero que realmente hoy en día, ¿qué proyecto no tiene una componente alta de innovación? Pues, hombre, casi ninguno. Es que yo creo que ni la construcción de un edificio hoy en día está carente, salvo que sea un bloque de casas, digamos, muy cartesiana. Todo tiene una gran componente o una mayor o menor, mejor dicho, componente de innovación. ¿Vale? Bueno, amigos, pues nada, que paséis un buen día y que hoy ha sido breve, ¿eh? No os quejéis. Y mañana nos tomamos otro cafecito. Hasta luego.